...alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper por un solo portazo Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ese llanto De ese llanto, hoy vas a conseguir reír hasta de ti y ver que lo has logrado Hoy vas a ser la mujer que te den las ganas de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar pa'lante que pa' atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper por un solo portazo курrante que vive tendrás de la que glitch el video se puede romper por un solo portazo попытas incluber a hostage de키ar ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡Súper! Me llamo Laura Laura ¿de dónde vienes? Vengo de Santiago Santiago Hemos escuchado muchas voces bonitas, muchas voces... De verdad que ha habido mucho talento, de verdad, es la realidad. Lo que resaltó para mí fue ese como que lo hablado, como que fue hablado. Estaba muy vivo. Libertad. Sí, sí, como que eso le dio variedad. Me contó una historia desde que empezaste ese verso y era como que cantado, luego habladito un poquito, susurrado, bloqueé a Fran. Yo quería así. No sé por qué, pero tenía que bloquear a alguien. No, no, no. No, yo estaba así como, uh, me gusta demasiado, soy demasiado fan, estoy entrando en esta cuestión, me encanta. Es la versión que hiciste de esta canción, me fascinó. Y de repente dije como, ah, buena, como que se está tomando su tiempo. Y yo dije, mmm, qué rico, escuchando. Y de repente veo a Prince y yo, ah, ya voy, voy, voy. Y nos giraba y yo, no. No, no, tú no ibas a ir. Tú ibas a ir porque yo giré. No, mentira. Yo estaba al principio y dije, buena, buena. Oye, pero sí influye. Vamos a ver la grabación. Sí influye cuando nos vemos entre nosotros y vemos que hay interés. Influye eso en la decisión. Pero a mí me encantó desde el primer momento. Para mí es una labor. Me encantó, me encantó, así, me encantó.